Como ya es tradicional, durante los meses de verano, los agroindustriales de la provincia de Granma desarrollan la Liga Azucarera de Béisbol. En esta edición, solo participan tres empresas en representación de los municipios de Bayamo, Campechuela y Niquero. Durante esta primera etapa, estos elencos se enfrentan en un todos contra todos, donde los dos equipos más ganadores pasarán a la gran final, que iniciará el próximo sábado 10 de agosto. Hasta la fecha, los de mejores resultados han sido los representantes de la empresa agroindustriales azucarera Enidio Díaz Machado de Campechuela, con balance de cuatro juegos ganados y una sola derrota, lo que los coloca en la gran final. En segundo lugar, se ubican los de la Arquímedes Colina de Mabay, con 2 y 2, y en tercer escaño aparecen los representantes del Roberto Ramírez, con tres derrotas sin victorias. Este fin de semana será decisivo para Bayamenses y Niquereños, en su aspiración por pasar a la gran final y discutir el título provincial de la Liga Azucarera. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mesa.